Amigos, ¿cómo están? Aquí el Franky Monstruo, me da gusto saludarlos y hoy tenemos una prueba muy especial, pues los invité a mi carnal Pepe Maqueo, maneja chido, vacila, pues es el indicado porque aparte traemos unos coches parecidos pero muy diferentes Muy similares, uno más evolucionado que el otro como marca la muestra Estamos hablando del MX-5, un coche que nació en el 89 Es un coche de nicho, es un coche muy divertido, ágil, muy cabrón Tracción trasera, divertido, pero Pepe va a defender el... Aquí el RF, a fin de cuentas, como decía hace rato, es la evolución El Miata es un coche muy simple, con muy ligerito, motor pequeño Tracción trasera, muy divertido, es un roster económico para el pueblo, digamos Y lo han ido evolucionando, este es un poquito mejor que aquel porque el RF tiene techito duro, es targa, eléctrico Puedes bajar y subir el techo muy rápido, es un vehículo más bajo que aquel Podrá decir lo que sea Pepe, pero ya saben que el old school manda y si hay alguien anti evolución, soy yo, me voy con el modelo original El instrumental del automovilismo Vamos a probarlos y vamos a ver su opinión Ya vamos a ver cuál está más chido Vamos ¿Listo Pepe? Vámonos ¡Vámonos! 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 Me gusta, me gusta de entrada Que es un coche ya que se siente moderno, trae arranque de botón Los instrumentos están de poca madre ¿Por qué? Porque como es un coche que tiene tintes deportivos El tacómetro debe ser el reloj más importante Entonces es de mayor tamaño Al de, digamos, de los instrumentos de medición de temperatura de gasolina Y un velocímetro bastante optimista a 240 kilómetros por hora El torque no es el mayor del mundo Son 151 libras-pie Pero también hay que pensar que este coche pesa 1,064 El coche se siente muy ligero Los acabados hay lugares mejorables Pero hay otros que son preciosos Ribeteado el tablero La palanca de cambios El pomo me quedó a deber un poquito porque está muy chiquito O sea, no es que me gusten los pomos grandes así de dos litros El pomito está chiquito, aparte yo tengo las manos muy grandes Pero nada, nada que el aftermarket no pueda resolver un pomo normal Me encanta que tenga freno de mano manual Y muy bien colocado porque podemos hacer estas cosas ¡Hancha de cuadros! ¡Gracias! ¡Hancha de cuadros! Me hubiera gustado un poquito más de grosor en el volante, pero ya es en un plan mamón, el coche está ergonómicamente muy bien pensado, yo mido un 83 y voy tranquilo, voy sobrado, aguantaría todavía, o sea, los pedales están justos, yo creo que una persona ya de arriba de un 90 va a sufrir un poquito, vengo hasta atrás en el asiento, pero voy cómodo, pero no hay una opción más, yo digo que un 83 está cerca del límite, la dirección apunta perfecto, es un poquito suave, es electrónica, pero el coche se va perfecto a donde yo le diga que se vaya, y aparte pensarías que por ser tracción trasera se va a perder fácilmente, ¿no? Bastante estable, y checaron, si te pasas de fuerzas G y vas a colearte, la electrónica entra firme, como mamá regañona, sácale, así de los pelos, ¿a dónde vas cabrón? ¿a dónde vas? Me gusta también el motor, el motor es súper elástico, es un 2 litros, que si bien solo tiene 181 caballos, no le hace falta más, como les dije pesa 1064 kilos, y aparte te genera mucha emoción porque la línea roja de los cambios en el tacómetro son 7500 revoluciones por minuto, ¿qué quiere decir esto? que el auto va a gritar, miren cómo cambia, sigue, 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 no he llegado al límite, sigue, te permite dar show, te permite hacer los cambios muy largos, muy exigidos, 7500, el coche aparte es una gran opción, ¿por qué? Porque no es caro, no es nada caro, aquí está el precio, chequen el precio, sí, leyeron bien, este es el precio, y díganme, una opción en el mercado, manual, convertible, tracción trasera, súper espectacular de vista, mamonzón el coche, ¿qué te compras con este precio? Nada, y de agencia, menos. Hablemos un poco de historia de este auto, por eso yo defiendo esta versión, el Miata nació así, nació roster, nació veloz, nació chiquito, hubo un tiempo que se le enfocó mucho a las mujeres, y como que le metieron un poquito más de testosterona, y balancearon esta onda, ahora ya ves mucho más hombres con este auto, pero las mujeres no le quitan el ojo, es una chula de coche, porque yo andaría feliz en un autodesis, ¿por qué razón? Porque les se los dije, el manejo con tracción trasera, que haya opción manual, y la espectacularidad de un roster, ¿qué más pido? El consumo, el consumo del motor, obviamente tiene 181 caballos, quiere decir que te va a dar muy buen consumo, en carretera nos dio cerca de 19 kilómetros por litro, y combinado 17, no está mal, también magia de... de su ligerez, los frenos muy bien, contundentes, ahí cabrón, demasiado, el clutch es hidráulico, no se siente nada, hasta parece que es un coche viejo desclochado, que se te va el pedazo del fondo, súper suavecito, no vas a sufrir, no vas a acabar con pantorrilla de danzante de la villa, todo en orden, y la caja, la caja es una delicia, la utilizas con dos dedos, así los cambios, súper cortita, y trae seis al frente, y lejos de decir que la sexta solo es de descanso, no, la quinta revoluciona casi hasta arriba, y la sexta todavía es de aceleración, está muy bien pensado este coche, la verdad, el Miata es una riata. Un coche convertible, si tiene algo que la gente luego luego se desilusiona, es que se complica el hacerlo convertible, tarda mucho, tiene fugas, o sea, acaban harto de los convertibles, este es lo más sencillo, ¿qué me gustaría de este auto? Un poquito más de huevos, obviamente lo estamos probando aquí en Toluca, que es todavía más arriba que México, entonces está cabrón, pierde cerca del 30% de su potencia, quisiera probar este coche a nivel del mar, y ver qué hacen esos 181 caballos puros, te apuesto que ahí me caerá el hocico, pero también lo importante, que para este coche es tan buscado, es tan espectacular, es tan querido en todo el mundo, que hay de todo, para hacerlo más potente, yo he conocido Miatas, con un kit de supercargador, que aparte viene boltón, no tienes que mover nada, no tienes que afectar el motor, es más de ladito para que no cambies el cofre, y veo estos enanos, pero con 300 caballos. Porque aparte, con todo el que es un coche pequeño, que es un coche que no busca ser el más contundente, trae bloqueador electrónico diferencial. Wey, ¿qué más puedes pedir por tu dinero? Vamos a ver qué trae Pepe para argumentar a su coche. Le debes demostrar al monstruo, porque el RF es mejor versión, tiene algunos acabados mejores, tiene asientos de piel, tiene el volante mejor forrado, además del toldo duro, y el manejo, por lo mismo del peso, yo creo que es un poquito más cómodo. Ya como todos los coches, está lleno de electrónica y de cosas, esta versión solamente la hay en transmisión automática, una transmisión automática de 6 velocidades, con modo manual, y el modo manual tiene paddle shift, o sea, tienes cambios al volante, muy cómodos, puedes empezar a jugar con la caja y ¡bum! La posición de manejo es exacta para alguien minitoy como yo, yo mido unos 70, y el vehículo se comporta perfectamente bien para mi estatura, o sea, yo quepo perfectamente bien, todavía puedo hacer el asiento para adelante, alguien como Frankie, pues difícilmente cabe. El manejo en las dos versiones es espectacular, tracción trasera, vehículo muy ligero, corto entre ejes, el ancho, el largo, todo es exacto para que el vehículo tenga un gran desempeño. Tiene un motor 2 litros, el mismo caballaje en las dos versiones, el mismo torque, creo que hay un gran abismo entre el torque y la potencia, porque hay 151 libras-pie de torque, para mi gusto le falta el torque, porque sí, si quieres echar un arranconcito, si quieres hacer donas, si quieres jugar con él, tienes que aventarlo mucho, le falta esa fuerza, ya embalado, camina perfectamente bien, frena muy bien, es un vehículo además, tengo que aceptar, como dijera Frankie, de la vieja escuela, que te exige manejo, con todo y la electrónica, con todo y que tiene asistencias de control dinámico, y control de tracción, y el ABS, y todos estos controles que ya vienen en un paquete de todos los autos, cuando empiezas a darle duro, te advierte muy bien cuando vas a perder la cola, entonces tienes que empezar, te exige manejo, tienes que exigirte a ti mismo, tienes que estar consciente que el coche se puede patinar por la tracción trasera, por el tipo de peso dinámico que tiene, por la distribución, por todo, es un vehículo que sí te va a pedir chambearle. Si quieres salir a jugar, si quieres darle duro, si quieres hacer, como decía yo, patinar el vehículo, hacer donas, driftear, te lo permite, mucho más aquella versión, porque aquella versión la hay en modo manual, y puedes empujar un poco más, porque en esta versión, que solamente es automática, aunque forces, no logras tener ese empuje de inicio, para patinar las llantas y jugar más. Ya dándole o en lluvia o algo, juegas igual. Lo que me decía hace rato, los acabados, el volante se siente un poquito más fino, este que la otra versión, porque el volante seguramente tiene mejor piel, y el otro tal vez sea tacto piel, los asientos en medio es piel, y a los lados tacto piel, los otros son de tela, la palanca, como decíamos, una palanca automática, la palanca está muy bonita, el pomo, tienes el modo manual, las palancas al volante, todo el sistema de la pantalla y todo, está muy bien logrado el vehículo, costo-beneficio, no creo que existe algo mejor. Y hablando del precio del RF, el precio es este, este es el precio del RF, productazo a muy buen precio. En verdad es un vehículo, que si estás en este trauma de, ya me quedé pelón y ya nadie me pela, ya ni mi mamá me hace caso, entonces es una gran opción para traer un vehículo perfecto para andar ligando, para pasar por las escuelas a ver quién te voltea a ver y sentirte otra vez joven. ¿Lo creen? Y ahí te atrapa la electrónica. Piché Pepe, tus argumentos son fuertes, cabrón, pero... Es una gran pieza. Pero es que me gusta más el original, güey. Pues es que tú ya estás más ruco y tu crisis de los 50 está más avanzada. Pues sí, no, la vida pasó, ya te me callo, güey. A mí no se me ven las canas porque pues ya no tengo en dónde, ¿verdad? Pero bueno, pero sí, es un gran coche pachaborruco, es una opción, pero fabulosa, ¿eh? Y mira que a nivel mundial, supuestamente, el mercado son más las mujeres que los hombres. Es más como girly este coche. Sin embargo, yo estaría feliz arriba de uno de estos, me parece un gran producto. No, es lo que decía hace rato, ya le inyectaron un poco de testosterona, ya no es tan redondeado en las formas, ya el diseño ya es más angular, como que más acá macho alfa. Y tiene detallitos aerodinámicos como estos defectores, los rincitos, o sea, tiene más onda, ¿no? El color de los rines, todo, y aparte el rin está pensado para el manejo, porque seguramente en satélite le pondrían rin 19. Yo le pondría rin 18. ¡Sí le cabe, güey! ¡Sí le cabe! Yo le pondría rin 18 con una llantita más baja y más anchita. ¿Pero no afectarás el secreto de este coche, que sea el manejo chingón? Seguramente sí, de que lo afectas, lo afectas, pero se vería bien perro. Y si es por la crisis de los 50, el chiste es un rin cromado. Tienes un punto. El peluche, el tablero, que te volvieran a ver, aunque sea por ridículo. A ver, diferencias del diseño, a ver, ¿qué le ves? Obviamente. La entrada es más bajo, como podríamos ver, en estas dos puntas hay una diferencia. Sí, está más bajo el RF. Un centímetro o dos centímetros, ¿ve la punta? Sí. Toda la parte frontal, digamos, el capó, el cofre, es exactamente igual. Hasta acá, hasta aquí. Hasta el poste. Obviamente, porque aquí la capota es, obviamente, de lona. Y aquí, lo tengo que aceptar, este coche cerrado es una chingonería. Se ve bien bonito. Esta madre, así. El vidrio corto. Esto. ¿Dónde está la tercera luz de reversa? Estos costillas. Esto que le da luz de fastback. La neta sí está bien, pero hay una razón de ser. Esto es parte del mecanismo de por qué este coche es targa. Para, 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 targa. Targa es semi-convertible, que se quita nada más la parte de arriba del techo, pero no despliega todo hasta atrás. Vamos a activarlo, ¿te la tengo? Vamos a ver. Abro el switch y con solo un botoncito, pulso el botón, despliega, abre, levanta. Sí está mamón, güey. Dime si esto no es como para que se caigan truzas. No, hombre. Como eres tú, te vas a ir afuera de las prepas a hacer este movimiento diez veces. Usted es diabólico. Se tardó mucho para mí. Pues sí, se tarda un poco, pero mira qué chulada. Pero se tarda mucho, güey. Hay veces que, güey, te agarra el chaparrón y ya te empapaste, güey. Mira, Pepe. Este mecanismo, mira. Ahí está. ¿Ya quedó? Sí, un poquito. Me tardó un poquito, pero porque estaba medio entumido. Pero, checa esto, por ejemplo. Antes tenías que poner quitar seguros, tenías que ver que bajar hasta abajo. No, no, no. Ahora lo que hago, aquí lo cierro para que veas hermético totalmente. Tómame el tiempo. Tres, dos, uno, vámonos. Tres segundos. Ahí está. Pero te quedan seis meses de poder hacer eso. ¿Por qué? Te vas a empezar a llenar de rumas y achacas. ¿Ya no vas a poder hacer ese movimiento de hombro? Al contrario, güey, mira. Puro tríceps acá, güey. Sencillo. Jamás se te va a chingar. Imagínate. Que le pase algo. O sea, un engrane de un mecanismo de hacer un coche convertible. ¿Este es su lado flaco aquel? Sí. Pero se ve más bonito, más elegante. Ya estamos en la edad de darnos lujo. Una cosa por otra, ¿no? Está chingón. ¿Tú has explicado de los portavasos? Los portavasos, fíjate que esto es un gran diseño. Porque un coche, obviamente, tan bonito, tan chiquito, tan ligero, está muy reducido en espacio. ¿Tú lo sabes? Sí, está muy castigado. Muy reducido. La cajuela es de chiste, obviamente. Espera, acapulcaso, con chanclas y tu bañador. Estos son los portavasos. El diseño está súper bonito. Sí, no, no, no. Y aparte, no los usas. Vas aquí con el codo, acá, o metiéndole la mano aquí a tu compañante. Un estorbe. ¿Qué huele? ¿Estás bien la frenada? ¿Estás bien? Tranquila. ¿Dónde los dejas? O sea, ¿qué haces con ellos después y los quitas? Estos... No caben ahí. Estos deben tener aquí tu espalda. Ahí los avientas. Entonces, imagínate que vas a una zona de baches y esto va siendo así. No importa porque le subes al sonido y no se oye nada. Pensando en que tu coche algún día se quede en un valet parking, ¿cuánto tiempo crees que te duren tus portavasos? ¿Te los van a robar, va? Pues a alguien de ocioso, el día se los va a quitar de algún lado o algo. Entonces, si portavasos aquí, tu pinche refresco en la mano, siempre. Exacto. O, pues ya, de bols frías. Pero, por ejemplo, tú sí lo puedes hacer en el tuyo porque es automático hacia acá. Yo no puedo ir palanqueando con la chela en la mano. Por eso te digo, la estacionas. La estacionas, cambias. La estacionas, cambias. Ok. ¿Refrieras próstata para que todo se tranquilo? Se va a calentar la chela. Exacto. Es mejor para la próstata pero malo para la cerveza. Obviamente estamos hablando en sentido figurado porque chelas, no, sería un refresco frío. Es un acierto de diseño peligroso para México. Para el valet parking mexicano. No se lo roben, cabrones. Valet parking, por favor, tú me estás viendo. No te lo robes, cabrón. No te lo robes, cabrón. No te lo robes, cabrón. ¿Qué vamos a andar? Ah, vamos a echar desmadre en este coche. Ah, fierro, fierro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frankie Maquero. Sí, el pelón del history. Vamos a darle duro. Y vengo aquí a darles una lección de manejo. Pues porque yo soy chingoso. Este auto se siente ligero. A la antigüita. Se siente rigor. La tracción trasera hace que subtire, pero lo controlas. Lo controlas y si no, yo lo controlo. Porque yo controlo todo porque soy Frankie Maquero. Sí, el pelón del Discovery. Y este coche lo hace todo bien. Acelera, frena, es convertible. Es más. Quiero que brille mi pelona. Un pelón tan hermoso como yo, no puede ser escondido por un techo. Este coche es como una chavita flaquita de la prepa que nadie pelaba. Y que ya la lección se fue a bañar. Y te das cuenta que era buena palmetati y palpetati. Si también utilizas las fuerzas G a tu favor, se va a ir de colita y te vas a divertir mucho. Es un coche para puristas del corazón. Puro metal, puro fierro. Es como ir a tu banda de heavy metal. Vamos a andar. Con mis tips de Frankie Maquero. Sí, el del history. Les vas a ganar a todos. Bueno, a mí no, porque soy Frankie Maquero. Sí, el pelón del history. Hasta luego. Mira a mi guacho. Mira a mi guacho. Amigos, espero que les haya gustado la prueba. Soy su amigo Frankie Maquero. Sí, el pelón del history. El de los consejos. Ese soy yo. ¿Qué te pareció? La verdad yo creo que fue bueno, banda. Fue bueno. El coche para los chavos rucos. Sigo nosotros, pero ya saben. Digan mis tips, porque yo soy. El del history. Vean mi guacho. Y los calcetines también, chicos. No se ven los calcetines. Bueno, pero sí los presumes. Adiós. Vean mis músculos, vean mis músculos. Te faltaron los tatuajes. Eso. Adiós. Mate, mate, mate. Feas y decentes, ni me las presentes. Se le estaba olvidando al pendejo. Se le estaba olvidando. No. Gracias.